... Así es, así es. En este momento tenemos un proyecto para 14 viviendas de los cuales la provincia va a financiar los materiales pero obviamente la mano de obra y todo lo demás lo estamos haciendo conjuntamente con la familia así que bueno, estamos comenzando con un salóncito que puede servir para reuniones y obrador porque efectivamente la ayuda mutua va a llevar su tiempo y requiere también tener ese lugar donde encontrarse donde reunirse, donde ampararse y bueno. Y de alguna manera seguir trabajando en esto. Usted me mencionaba anteriormente fuera del micrófono que bueno, la gente puede colaborar con ustedes realizando algunas donaciones. Me gustaría que nos explique esta parte, ¿no? Sí, sí. No, justamente para poder financiar este salóncito bueno, las familias se reúnen, hacen distintos eventos y en este momento hemos conseguido el apoyo de una asociación también de Buenos Aires Sumas Fraternidad que nos han lanzado una plataforma para que la gente pueda hacer donaciones online directamente entrando en su página ahí tienen todo el explicativo se puede hacer directamente la donación con tarjeta de crédito o bien el que no tiene los medios para hacerlo así puede hacerlo en rapid pago, en pago fácil pero ahí le explica todo cómo tiene que hacer y esto está lanzado a nivel nacional y bueno, contamos con los amigos incluso personas que no nos conocen pero que desean colaborar con una obra social tienen una oportunidad de hacerlo. Me gustaría que también por último, Jorge le comentemos a la gente a grandes rasgos de qué manera trabaja Fraternidad por una Vida Digna porque bueno, ustedes no cobran ninguna comisión no se quedan con ningún dinero esto es todo a beneficio, ¿no? Todo sin fines de lucro, obviamente todos los miembros de la Comisión Directiva somos voluntarios y la familia, lo importante es que las familias están involucradas en esto son partícipes, digamos, de autogestores así que bueno, es todo un esfuerzo como nosotros sabemos decir recordando una palabra de una tribu africana Ubuntu, o sea, yo soy si todos somos o sea que estamos proponiendo un proyecto comunitario ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias!